Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la confianza de un niño me presento ante ti, oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús. Te ruego tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Pide ahora por tus intenciones. También pidamos por la Santa Madre de la Iglesia, por las intenciones y la salud del Santo Padre, por los cristianos perseguidos por su fe, por los sacerdotes religiosas y sus vocaciones, por la salud de los enfermos y las personas que cuidan de los enfermos, por todas las personas que han perdido sus trabajos, sus negocios o tienen problemas económicos y materiales, por las almas del purgatorio, por las personas que no tienen quien rece por ellas, por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país y por la paz en nuestras familias, por todas las intenciones que tenemos guardadas en nuestros corazones. San José, ayúdame en mi actual dificultad con tus oraciones ante Dios. La bondad infinita de nuestro Salvador, quien te amó, te honró como su Padre en la tierra, no puede negarte ninguna petición ahora en el cielo. Buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María en la tierra, consuélame en mi angustia y presenta mis peticiones a través de Jesús y María ante el trono de Dios. San José ruega por nosotros. El matrimonio está en el centro de la creación y de la redención. Como lo afirma el santo Papa Pablo VI, Adán y Eva estaban presentes al comienzo de la creación, mientras que José y María estuvieron presentes al comienzo de la recreación obrada por Dios. Jesús mismo describe el reino de los cielos como una fiesta de bodas. La afirmación del santo Papa Pablo VI es increíblemente profunda. En cierto sentido, él presenta la idea de que San José es la cabeza de la familia de la nueva alianza, así como Adán fue la cabeza de la familia de la primera alianza. Esta es una idea fascinante, que ha sido escasamente explorada en los estudios teológicos, porque normalmente cuando pensamos en la nueva cabeza de la familia humana, pensamos en Jesús, y con justa razón, Jesús es Dios, y Él, sólo Él, regenera a la humanidad. Sin embargo, como jefe de la Sagrada Familia, San José fue la cabeza de nuestra cabeza. Él es el Padre de nuestro Salvador, patrono de la Iglesia universal y nuestro Padre espiritual. San José es un nuevo Adán. Después de Cristo, San José es la nueva cabeza de la familia humana. Como tal, estamos obligados a obedecer el cuarto mandamiento que nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre. El no amar y honrar a San José es una ofensa contra Dios. De hecho, la paternidad de San José es tan importante para nosotros que nuestro crecimiento espiritual depende de ello. Si Jesús mismo creció en sabiduría y conocimiento mediante la paternidad de San José, necesitamos su paternidad para que nos ayude a adquirir el traje adecuado y necesario para entrar en el banquete de la boda celestial. San José te ayudará a llegar al banquete de bodas celestial, ya que sabemos que San José nos ama y por eso nosotros también lo amamos y honramos, podemos estar confiados de que nos ayudará a llegar al cielo. Lo más grande que puede hacer un padre por sus hijos es ayudarlos a llegar al cielo. Nuestro primer padre, Adán, arruinó esta posibilidad para todos sus hijos. La desobediencia de nuestro primer padre causó la caída de toda la creación y nos impidió la entrada al cielo. Por otro lado, la paternidad de San José nos elevará, nos ayudará a santificarnos y gracias a su amor nos guiará por el único camino que nos conducirá al cielo. Jesús. Ahora vamos con las letanías a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santrísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa y jefe de toda su hacienda. Oremos. Oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendíceme, oh querido Padre San José. Bendice mi cuerpo y mi alma. Bendice mis resoluciones, mis palabras y hechos, todas mis acciones y omisiones, cada uno de mis pasos. Bendice todo lo que poseo, todos mis bienes interiores y exteriores, para que todos redunden en el mayor honor a Dios. Bendíceme por el tiempo y eternidad y protégeme de todo pecado. Obtén para mí y para mi familia la gracia de hacer expiación de todos mis pecados con el amor y la contrisión aquí en la tierra, para que después de mi último aliento pueda sin demora postrarme a tus pies y darte gracias en el cielo por todo el amor y la bondad que tú, oh querido Padre, me has mostrado aquí en la tierra. Amén. Amén.